¡Ajá! ¡Listos y preparados! Moisés Castillo, Alex Anduvanga, Ignacio Nacho Aguilar, Fiesta de Rossi y José Castillo, Tondo el Guanábano, ¡les complace en presentar! ¡Fred izquierdo! ¡Décimas y ya con dios en el Instagram en vivo! ¡La respectiva presentación es para la más bellaca, Yasmina Muñoz! ¡Listos y ya con dios en el Instagram! 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 Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sea cada uno de ustedes bienvenidos a otra jornada más, una cita con la décima cantada en Panamá desde el supertor del Guanábano vamos a elaborar en tarima, está por acá la más bellaca Yasmin Muñoz a nombre del enviado de sonar, Luis Ruda en el departamento de cuerda tenemos a Lexi Andovanga pues de castillo el violín de Ignacio Nacho Aguilar un amigo y servidor Roberto García con décimas y acordeones juntos a nuestro colega y hermano Alfredito Ortega para que nos anuncie el primer torrente de la tarde Bueno, así es, damas y caballeros tengan todos muy buenas tardes a nombre de Alfredo Ortega y a nombre de décimas y acordeones vamos entonces, damas y caballeros arrancamos con el primer torrente y es el torrente de Mezano porque la expresión artística que contribuye a fortalecer la décima en Panamá en esta oportunidad Yasmin Muñoz para que le cante a nuestras tierras a nuestro país y a nuestro colcón nacional la más bellaca Yasmin Muñoz que bien, que bien, muchachos este violín de esa guitarra y en esta oportunidad Mi vida Guitarra del alma mía Oh bella sena Oh bella sena Oh bella sena Mi vida Oh bella sena ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, moreno! ¡Cuánta emoción me da! Cada vez que llego a pie Al rancho donde me crié Con mi abuela y mi mamá En el jorón claro está Hay un motete colgado El mocho bien afilado La batea y el pilón Todas estas cosas son Recuerdos de mi pasado ¡Y eba! ¡Cómo no! ¡Yazmín! ¡Yahua! Ahí vamos Moisés Castillo Alexi Aldoban, mi hermano ¡Yahua! ¡Gimia y prueba! ¡Y su esposa al saludo! ¡Gimia y prueba! ¡Gimia y prueba! ¡Gimia y prueba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, vente conmigo, moreno, y antes que venga la guerra, vente conmigo, moreno, y antes que venga la guerra, vente conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda. En medio de la montaña, cantará la tortolita, el oro volando grita, donde el folclor bien nos baña, donde allá de la araña, está el guayacán marcado, mi primer enamorado, allá lo pude encontrar, por eso no he de olvidar, recuerdos de mi pasado. Ay, André Mendoza, cómo le va con las maduritas. Música Música Aún conservo las cutarras, aún conservo las cutarras, que uso abuelo en los pintín, como también un violín, y una vieja guitarra. Hoy que la historia me narra, la batea y el pilón, y en la oreja de un horcón, una camisa de seda, solo de recuerdo queda, ecos de la tradición. Música Así es, así se cuenta la historia del campesino, Música De nuestras tradiciones y acostumbres, el señor, acompañado de las guitarras y el violín, en la fiesta de Rosy Vergara y José Castillo. Vámonos, acá en el Guanábano, Yasmín Muñoz y Luis Rudas, vámonos. Póngale, compañeros, échale a Moisés, Alexi Andovan, Nacho Aguilar. ¡Ey! Póngale, compañeros, échale a Moisés, Póngale, compañeros, échale a Moisés, Póngale, compañeros, échale a Moisés, Así es, muy bien Primer torrente que arranca acá Para ir calentando, para ir calentando muchachos Ok, cantaba Yame Johnny Obando Ajá, así que por acá le daba la continuidad Al torrente Carlos Gil Cómo no, así es Así arranca el primer torrente, damas y caballeros En los eventos sociales Por supuesto, siempre exponen estos temas De lo que es la cultura de nuestro país Las costumbres, las tradiciones